Elena Yarte, una gran artista en todos los sentidos, hoy está guapísima, bueno pues en un lugar aquí en Nueva Andalucía, muy bonito, todo relacionado con la cultura y con el arte. Elena, qué alegría verte y ver tus obras aquí expuestas, qué bien luce, buenas tardes, ¿cómo estás? Una gran alegría te ver de nuevo Elena, está en tu programa, bueno, estoy bien. Bueno, hoy tenemos realmente la oportunidad de disfrutar de tus obras, aquí hay expuesta realmente una preciosidad, que me gustaría que tú misma la definiera y nos contara en qué te has inspirado para ellas. Bueno, puedo explicar que en lo medio está mi universo, estas obras, estas obras se definen en un retangular, ¿no? ¿Rectángulo? La roda, y aquí no, círculos, no círculos, como la vida, ¿no? Siempre está en círculos y a mí me encantan los círculos, aquí defino el fuego y lo negro, es todo el sistema que estamos viviendo, ese apertado, los problemas, lo cotidiano, bueno, más o menos así. ¿Qué materiales utilizados para tus obras? Bueno, yo trabajo con materiales que traigo de Alemania, como esteropor, bueno, no solo trabajo con eso, también trabajo con todos los materiales que me ven a la mano. Bueno, ¿y de qué están hechos los círculos? Porque es que son muy espectaculares, están realmente como llenos de vida, aunque utilizas una variedad también muy intensa de colores. Sí, sí, a mí me encanta el color, los círculos, la estructura, que es para mí muy fundamental en mi trabajo. ¿Es la primera exposición que haces en Marbella? Sí, la primera exposición que hago en Marbella, y estoy muy feliz de estar aquí entre los grandes y grandes personas como Freddy Friedrich, y estoy muy feliz. Te damos la enhorabuena, Elena, y esperemos que, bueno, aunque sea la primera, pero que no sea la última, que tengamos oportunidad de ver muchas más obras tuyas, que sé que tienes muchas cosas bonitas que mostrar, y estaremos encantados de asistir a las exposiciones sucesivas que se realicen. De verdad, felicidades una vez más, Elena. Muchas gracias, muchas gracias, Elena. Gracias, Elena.